Tras el hallazgo de restos de un individuo de sexo femenino denominado Dalia, suman ya cuatro los entierros prehispánicos localizados por especialistas del INAH en las inmediaciones del Centro Histórico de Xochimilco. Los expertos de la Dirección de Salvamento Arqueológico explicaron que los restos de al menos 700 años de antigüedad estaban acompañados de una rica ofrenda funeraria compuesta por diversos objetos, como una punta de proyectil, numerosas navajillas de obsidiana verde y gris, restos de animales, principalmente de aves, y de cerámica azteca 2 y 3. La osamenta se halló depositada en posición dorsal extendida, es decir, boca abajo y con los brazos entrecruzados a 90 grados, con orientación al noroeste a 1.30 metros de profundidad. El equipo de investigación, encabezado por la arqueóloga Zaira Rincón Montero, descubrió los restos óseos el pasado 13 de mayo en la calle Pedro Ramírez del Castillo durante los trabajos de renovación del drenaje profundo que se realizan en la demarcación desde hace varias semanas. Zaira Rincón indicó que estos hallazgos revelan que los xochimilcas inhumaban a sus seres queridos en sus casas, lo cual significa que en el pasado esta parte del centro de Xochimilco fue zona habitacional. En las áreas asociadas a los fogones, a las áreas de cocina, ese tipo de áreas de actividad, pero claramente con un patrón habitacional, si no es ceremonial ni cívico. Notimex.